holis cómo andan hoy vengo con un nuevo vídeo 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 con un nuevo vídeo de Genshin este sería el vídeo número 2 no me acuerdo cuál fue la misión que había hecho porque empecé no estoy filmando desde que empecé a jugar lastimosamente no se me ocurrió empezar a grabar cuando empecé a jugar el juego ésta era algo de unos fragmentos en vive ahora estoy a ver ya pasé esas misiones ya completé prácticamente bueno la misión como principal se me abrieron un montón de misiones después de esa completé la misión de la relaja tetera ya tengo mi relaja tetera la tengo que empezar a completar hice una misión en monst... que acaba de pasar bueno desperfecto el técnico hice una misión en monstrad de un... qué era? dance live? algo así así donde estoy? ah mira acá tengo un teletransporte ah ya sé qué pasa que me la pedí ansiosí que la complete como para hacer una misión en que ahora les voy a mostrar que no lo voy a investigar mientras estoy luchando ay mano no 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 por qué? corre hermana? ok bueno esa me la pedí a Ceci para continuar una de las misiones de Arconte que ahora les voy a mostrar se me explodaron un montón dios ya se hagan toma ah no les hizo nada bueno he visto ah pero los mosquitos estos reyes les resta hace nadie y la mujer? la mujer? perdón es que no puedo luchar y hablar al mismo tiempo y la señora esta? esta es esta la mujer? no se hagan 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 deleta el entsprechend en marcha esta en marcha morta parte más Atravesó la pared Listo Toma Señora Basta Ahora sí Ahora escrito para la modalidad de elegir Ok ¿Qué pasó? Listo de transporte, está más acá arriba Bueno, el IVA no lo tengo muy explorado Ahí les estaba contándole las misiones Tengo varias misiones para hacer Que son misiones importantes Que se me desplegaron De la misión de Arconte Sí, pero acá arriba está En tu transporte Me gustan las cositas que tienen que ver Con explorar el linching Pero la idea es que no te... Es más abajo Pero más abajo, ¿dónde es? Ahí no Acá Acá Ahora sí Hoy, en el anterior video lo filmé con cámara Este no lo voy a filmar con cámara Porque me di cuenta que La cámara satura muchísimo El programa y todo Vale Digamos que por ahí Más que el programa Otra piedra, ¿qué es esto? Ay, sí, me di cuenta que bien Más que el programa O sea, uso el snapcam Para poner el filtro de la papa Y... No... Me lo satura muchísimo Funciona re mal Entonces No... No lo filmo más Por lo menos hasta que no cambie la compu No lo voy a filmar más con cámara Y también como justo en la parte Donde tengo la compu Que me da la cámara No me da... Me da la... Como la luz natural La contraluz Eh... Ah, lo que no probé Es con la luz del techo Bueno, no importa Igual no lo puedo filmar con cámara Así que... Ah, les muestro el paso Estas son las misiones que se me esplegaron Que esta Me pide Acertaurus iracundus 1 Imperatrix umbrosa ¿Dónde que hay? Ni idea Acá otra Tengo que completar otra No entiendo qué pasa en estos momentos Suena que está mal puesta la capturadora Entonces hay un cable que baila No sé Eh... Esto Esto me puede hacer No Personaje en misión Ah, no sé Bueno, ahí está Me pedí hacer otra misión antes Eh... Podríamos hacerla igual No sé si ir caminando Como para ir explorando un poco de terreno Sí, lo voy a hacer Siempre me canso Me teletransporto, pero También tenía pensado hacer los encargos Ay, justo hay un cofrecito ahí Eh... Tenía pensado hacer los encargos Pero creo que los voy a hacer después Eh... Porque sería la segunda vez que hago encargos en Libe Porque antes los hacía Hacía todos en Monsters Hasta que Me empecé a cansar que sean un poco siempre lo mismo Y los puse ahora para Para ir al Libe Lo quiero pegar en el ojo Ahí va Uno Listo Ahí va La nada muy inteligente de mi parte De lo que acaba de pasar Eh... Es la primera vez que le pego tan... Tan al principio en el ojo Bueno, me suele costar un poquito Y ahora el ojete ¡No! ¡Berre! ¡Corre, corre, corre, corre! Listo, uno Listo No, ¡Berre! ¡Chucha! Bien Zafado Otra vez En plena lucha Lo voy a pausar Y voy a hacer Voy a ver qué onda Capaz que hay algún cable que se está moviendo A ver Acabo de... No sé qué dice Reacomodé la capturadora Y... Pero con eso Se haya solucionado un poco El... ¡Oh! ¿El problema? Bueno, no me los liquido Es puro... Puro pedo ¡Oh, me enchufaron! ¡Oh, me enchufaron! ¡Berre! ¡Ouuh! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero el poder, el poder! Otra vez Estoy rezando Para que no Que no vuelva a joderme el tema este De mi esposo Perdón chicos Por un lado entiendanme Porque soy principiante Y por otro no se que pasa Pueden pasar estas cosas No, no, no Creo que entre este Porque hay otro que hay que pegarle en los pies Entre este y que hay que pegarle en los pies Prefiero a este Voy a esmayar Yo no sé si en la compu es más fácil de atinarle Listo Ahí va Que estrés Que estrés entre esto Y que se me corta el coso Que no se está cortando más Así que nada Recen conmigo Recen por mí Y recen conmigo Ya ni sé de qué estaba hablando Antes de Antes de que empiecen los colapsos Uy, otro cofre Bueno Nada Buenísimo Jueguito Y podercito de venti Acá les voy a mostrar mis Los personajes que tengo Me voy a quemar un poco Pero Seguimos caminando Tengo entendido que después Más adelante No sé No me acuerdo si hubiera alcanzado Cierto 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 nivel de reputación Que te dan Como para craftear Como una especie de brújula Para encontrar cofras Que están lo mismo Para explorar O acá Ah, creo que puedo saber Estoy volando Creo, ya veo que me caigo Sí, eso es muy bien Eh Creo Puede ser que estás volando Algo de las misiones Hoy No sé Ve a ver Sigue Otro cofre Eh Creo que no es río Más arriba No sé por qué Hice eso Eh Este Será que Alrededor Hay aromas No hay agua Bueno Volviendo a las misiones diarias Que no sé si era eso Lo que estaba hablando Eh Me Me pasó que no Que me había cansado Un poquito Las de Mondstadt Porque por ahí Eran como un poco más De lo mismo Y así a esas Porque tenía como El terreno más reconocido Y hace un par de días Empecé con las del IVA Antes de hacer Creo Hoy no Ayer no las hice No, ayer no las hice Pero antes de hacer Hice las misiones del IVA Y la verdad es que Me Me gustaron mucho Por lo menos Porque quizás Un 9-12 Pero la verdad es que Me gustaron bastante Estaban Muy buenas Tengo muchas misiones Para hacer El IVA Ahora Eh Espera De acá No, espera De acá Ah, ya tengo Un encargo del día Pero lo voy a hacer Después Lo que quiero saber Es como voy Todo por no querer Teletransportarme No, acá está subiendo Bájate de ahí De acá Este camino Parece que está bien Y ahora Y ahora Así Ah, bueno Mi play No sé si se escuchan En este momento Pero Mi play Hace un super video La tengo que mandar A limpiar La interda Buena Sí Buena No sé El No 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 Bueno, no quieres bailar mucho, pero se tuvo que sacrificar este edificio de llamar la Cámara de Javier para enfrentarse a un dios que quería destruir toda la ciudad Estoy muy conocido con la Cámara de Javier, pero nunca he oído de esos dos. Solo pequeñas piezas de Cámara de Javier, o específicamente, de la Cámara de Javier, pueden ganarse el monstruo de la Cámara de Sunset. Esta cita es lo que permite la Cámara de Javier para flotar. La Cámara de Javier, mientras, son los componentes centrales de la estructura mecánica de la Cámara de Javier. Los Adepti Sigiles sirven como un modo de integración de los dispositivos mecánicos con el Adepti Guard. Están más duras. Aunque estos tres itens son raros, me confío que con tus conexiones y capacidades, procurando no ser una pregunta de si, sino de cuando. Me tomo la palabra, tiempo es dinero, más serio que la mayoría. Eficiencia es todo. Están más duras. Están más duras. Están más duras. Están más duras. Pero si necesita una oportunidad de obtener información de la Cámara de Javier, creo que a Harper desarrollar el playoff de próximo año. Y luego, es el día de un vida. La información de la Cámara de Javier es preciosa. La Cámara de Javier es preciosa. Esto es un gran negocio, vamos a verlo. Así que escuchaste mi anuncio, ¿no? ¿Qué piensas? Interesado. Sí. Provide que la pregunta es algo que soy conocido. ¿Vale? ¡Oh! ¡The partner will ask you about how to run a business! I'll never be sure to run a ever again. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please, take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to decide in person. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else smash from your brains. We are scared. Let's go and go out first! First, we have to get out of Yutney Paris! Huh? Huh? It seems like there's something kind of fishy going on over there, eh? Ma'am? You seem like an eminent and distinguished young lady that's here. The scars... Fishe Fishe Rari, todo esto ¿Pero dónde están? Todo es muy lindo, pero ¿dónde está esa gente? ¿Dónde lo sigo? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? A ver, tengo que hacer asuntos de gremio aventureros ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Puma acuático Ah, tengo para jugar el juego de las cartas también Está muy divertido La primera vez que lo jugué O sea, me cuesta entenderlo un poco todavía El tema del gasto de dados y de cómo usar las cartas Porque por ahí me pasa que tengo dos para gastar pero no me los tomo Para usar las cartas Entonces no entiendo muy bien qué onda ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo? Ok Este... Este sí, todavía no lo puedo jugar porque... Mis niveles están un poquito bajos Tengo que levantar más Esto también es nuevo Ah, este es el que me da la caña de pescar Es el que me da la caña de pescar Es el que me da la caña de pescar Es el que me da la caña de pescar Very, very nice Vamos a hablar con... Vamos a hablar con... Con Kathy Vamos a hablar, hombre Un poquito de sueño Ay, perdón, lo pasé muy rápido, ni siquiera lo leí Ay, perdón, lo pasé muy rápido, ni siquiera lo leí Yo lo leo bastante rápido Por eso lo paso ese La verdad es que no lo leí Ehm... Pero cualquier cosa Si ustedes lo quieren leer un poquito más Ese... A ver si tengo que salir afuera del castillo Ah... Sí Efectivamente tenía que salir del castillo Este es el capítulo Ya había usado la flecha Y uno no era horrible O sea, y uno no lo leí Que no era bonitlio No hay olvido Oye... Es una granja Y del aporos Lentak. 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 cañas para hacer tipo pesca deportiva creo, osea podiamos pescar y después devolviamos al pececito lago se desbloqueo el pescar igual con duraciones en el lado ah ok, osea es que tiras la caña y pica lo que pica bueno, algo que no me gusta mucho de la pesca deportiva es que por más de que los pescas, los sacas y los tiras al lado de vuelta es como bueno quedan lastimaditos y nada mucho no me... mucho no me copa voy a poner ahora pescar ok, es que aparecerán, me parece un golbiz que es eso ah, es el cebo que tengo, ok para tirarle a x no 0 cuadrado voy a tener que leer las instrucciones las instrucciones de vuelta eh... ondulaciones interactúa zonas narcóticas voy a tener voy a tener mantén pulso del botón lanzar caña para apuntar osea tengo que tirar como en un punto medio eh... tirar de la caña ok lanzar tirar de la caña ay ay esta acá suelta el botón de pesca pulsa y suelta tiqui 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 soltar y apretar ok ok ok, eso aparte no lo he visto muy bien pero... vamos a probar un poquito más acá este más acá 2 3 2 4 nos encontramos en monstatt a pescar a pescar a pescar a pescar no ay esta se va nos encontramos en monstatt 2 2 2 3 2 nos encontramos en el lago de sidera en la ciudad de monstatt pero macho es más difícil pescar que que gente me quiere matar jaja perdón no no literalmente pero estoy cansando un poquito yo ah ok en realidad no pero creo que sinceramente no sé que entiendo cansando no sé que después de esto se me agotan todos los recursos mentales para seguir jugando perdón hablé muy rápido y no modulé prácticamente nada ay 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 a a uuuh creo que le voy agarrando la mano bueno lo que había dicho antes de no modular nada ahora sí ahora sí ay nooo que se me están agotando los recursos mentales con esto y no voy a tener ganas de pero no hay más otra vez gracias o la paciencia ausencia el ASMR que estaba haciendo hace un rato se me fue un poco al a lo tengo que No, porque se me va a chucha, chucha, chucha Chucha, 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 chucha Sí Bien Qué cachucha es esto Ah, la receta de cebo, ok Aquí dices Ah, es un plano Ahí tengo la cama Para la regla de catetera Bueno, voy a dejar de pescar un segundo Me estoy enojando, gente Voy a completar esto Ah, chucha, chucha, chucha Ah, genial Che, mira eso, terrible Terrible pescadote Pecesote A ver si pesca Si tengo suerte no nada de esas Se pone a miércoles Ay, una especie de peces espada, eh Así Esca, o sea Sí Les voy a mostrar Mi No Este Coloca ¿Cómo que no puedo entrar a mi tetera? Me enojé Me enojé Bueno, ahora la quiero guardar ¿Cómo que no me deja entrar a mi tetera? ¿Y si pongo otra misión? Ahí está Ah, no Directamente ni aunque esté en otra misión Me deja entrar a mi tetera Perfecto Así va a ser Bueno No sé No sé Voy a seguir Porque Tengo que ir Acá Estoy Estoy molesta Estoy molesta Porque Estuve queriendo Quería mostrarles la tetera Está dando calor también Tengo que ir al ladito Todas esas estrellitas Que vienen en el mapa Son Ahora tengo que ir hablando Tengo un poco Che, mira Todas estas pistolas O sea que estoy Nada Voy a sacar esto Que es importante Para crafteos Las estrellitas Que ven ahí Son Son De donde están Más o menos Ubicados Los arbustitos Que dan Las No sé Menta Se meto por acá Uno Estos arbustitos Quedan las Estas Balsas Que después Me sirven Para subir De nivel A Noel A Rosaria Y a Lisa Y se recargan Cada tres días Ok Voy a parar acá Pescar Ciencio 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 El puntito De abajo Que es el coso De pescar Se pone en verde Ahí 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 No 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 Dios Qué estrés Qué estrés No 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 Es como, no sé Un video, un juego que también quiero grabar Y subir al canal Es Stardew Valley Bueno, en algún momento lo haré Que también cuando vas a pescar Es como que al principio yo no entendía Como era, tenés que cliquear un montón Para que se Se quede la barra Si alguna vez lo jugaron No sé, no lo jugaron Cuando pescas Tienes un Una barra Que es como esto O sea, se tiene que poner en verde Tiene como que tu Tu vida así como en este Tiene que quedar en la barra Tiene que seguir como el pececito en realidad Y hasta que se termine el tiempo Y vos lo conseguís Se pone en verde Y te quedaste con el pece Y tenés que cliquear un montón O sea, tenés que mantener cliqueado O soltarlo Para que se mantenga en esa misma línea Y... Al principio me costó un montón Ahora lo entiendo un poquito más Eh... Déjame pescadores No me llaman No me llaman No me llaman No me llaman a ver si ahora por fin puedo mostrar la relájate entera ay si voy a cerrarlo acá dentro de la relájate entera necesito pescar dos peces más para poder ganjar por eso y si puedo tener el laguito de pesca acá dentro estaría buenísimo tengo la sangre acá y tengo a paimon acá gordi en inglés es tabi pero en español es gordi es muy simpático fabricar vamos a ver a tener esto vamos a tener esto a aprender como ocho hay ese tipo de madre que madre me falta rango de confiesa como su recompensa rango de confiesa me han dado monedas r3 y esto que pasó con eso que hizo bueno adiós creo que cada ocho horas te da como intramonedas que es para gastar y a ver pues hablarles quieres conversar conmigo a ver qué dice ok Bueno, a ver... Estaría buenísimo que tenga la confirmación para que te diga todo el nombre que vos elegiste en el juego Ay perdón, golpeé el micrófono, el nombre que elegiste en el juego Pero... Me imagino que debe ser un código un poco difícil Es solo un poco de café Yo he escuchado que se puede hacer un cabello en tu cara Es mucho más fácil acceder a un cabello Sí, aunque... Bueno Esta es mi casa que voy a mostrarles del interior Lo que me gusta es que se puede armar como los sims O sea, no podes construir la casa Pero... Me parece divertido como podes ir ubicando los muebles y todo eso como si fueran los sims Es como un juego dentro de un juego Como elegí un mundo como al estilo de Lioe La casa es así Esta la armé como... Ah, mirá acá había esto, no me di cuenta Esto puede ser como una oficina Jiji Esos muebles los voy a tener que mover Acá está esto Acá hay otra sala Es como que no me había dado cuenta de estos detalles eso Vale, me confundí Y acá quiero armar como un comedor Bueno, y después esta... Bueno, la sala de arriba Oh, ketchup Otra habitación Y lo bueno es que podes entrar también a las teteras de otra gente Y otra gente puede entrar a tu tetera Eh... No importa el nivel siempre cuando tengo tetera Si o no Pero... Por ejemplo, la probé entrando... Entró a mi novio a mi tetera Y probé entrando a tetera Eh... Raja está muy... Está muy bueno Él tiene un mundo como el de Mondstadt Y yo elegí como montañas Hay uno que me gustaba mucho Que... Pero lo tenía bloqueado Ese... Ese estilo de mundo Eh... Me siento porque me sale como cero ¿Qué es esto? Estos son tipo las recompensas Falta alcanzar el rango de... Confianza 2 Que no sé como... Se da, a veces no sé como hacerlo Y esos son otros espacios De los que entrar Pero todavía no tengo permitido Cruzar ese... Ese pedazo de tierra Acá tengo otras construcciones también Acá puedo forjar cosas Tengo una tiendita Eh... Puso unos árboles Un par de piedras También sé que se pueden plantar cosas Creo que se consigue rango de confianza Creo que se consigue rango de confianza No sé si comprando O... Ahí tengo 400 intramoras ¿Qué es esto? No sé qué es esto Me parece que es dependiendo de... Como el que lo vas cargando O algo así Dele tiendas a ver ¿Qué podemos comprar? No le voy a comprar nada A ver Ah... Esto es para construir más... Para que se fabricen más rápidas las cosas Tiene un montón de cosas para comprar los árboles Y las piedras que tengo Ya las tenía Creo que me las dan O sea, te las dan cuando tenés las... Cuando... Cuando... Como abrí por primera vez la relaja tetra Tienes elementos de cada mundo Estos creo que no sé son sumeru Pues eran... Porque hay unos que... Porque hay unos que... Recién estoy encima Que es el fondo de la... Como de una mina que hay... Al costa del Ibe Desbloqueé sumeru Pero porque lo hice para... Para alcanzar una... Este... Ay, no me sale el nombre Eh... Para hacer una misión O sea, no era una misión Era un evento Y me tenía que encontrar con alguien sumeru Entonces atravesé todo el mundo Ni siquiera había hecho el Ibe Todavía Atravesé todo el mundo Y terminé en sumeru Eh... Y fui un par de veces a sumeru Y hice una misión de los Aranara Pero... A mí los niveles Y mis niveles de personaje No me dan como para enfrentarme Realmente a los... A los monstruos de por ahí Sí Pero... Me enchufan un montón Y me muero muy fácil Eh... Entonces bueno Me ayudó un poquito mi... Mi novio Como para poder... Este... Ah... Voy a comprar esto ¿Dónde va? Que tengo que hacer Eh... Esa es mía Perdón me colgué Estoy viendo esto Eh... Ah bueno Inazumero Pues pensé que... Bueno creo que después viene Inazuma Todavía realmente no llegué Si estoy haciendo las misiones de Arconte de... De... De Liyue todavía Eh... Estoy encendado ¿Verdad? 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 No creo que me voy a quedar hasta acá ¿Qué es esto? Oh... Parece linda Vamos para atrás Ahora Voy a... Voy a... Eh... Crear decoración Crear decoración Que puedo construir Un guionbo Una silla Una lámpara Una alfombra Una alfombra Una miembra Que lindo ¿no? Me gusta mucho el color Pero... Ahora lo floral No tengo personajes con bonos Bueno Fabricar Y tarda 14 horas Y si... Y si reuso Eh... Este Se construye Inmediatamente Y ahora voy a hacer Ahí tengo dos espacios ahora bien Voy a hacer una más ¿Y qué más puedo construir? Porque tengo más madera ¿Qué ha pasado? Me gusta Ahí está Me gustó Me gustó Voy a instalar Ok Voy a mostrar otra cosa más Veamos 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 para construir algo y ahora vamos a ver el rango de confianza 60 bruto gemas 10 de este casi libre recoger recompensa listo pedra pedraza adios adios estoy creyente me dieron los planos por esto ok y ahora ah y tengo más planos conversaciones plano es una casa de té ok estudio nice gatito ok hay medio árboles ah genial acá puedo colocar cosas por ejemplo relieve puedo poner los árboles por acompañantes tengo todo esto estos son los personajes que tengo son elisa bárbara bárbara me la regalaron a completar no me acuerdo cuando completé la misión de arconte de de monta elisa me salió dos veces en el gachapón me salió me salió me la dieron no me acuerdo muy bien me la caía me la dieron me salió dilu con el gachapón rey so amber me la dieron 20 me salió fischel benet noel rosaria ese me salió hace poquito cookie dory y layla y pa un michi acá está el michi bueno gente eso fue todo espero que les haya gustado si les gustó denle a like compártanlo si tienen ganas de ver más videos como de este de minecraft o lo que sea suscríbanse a mi canal y nada estoy cansando me cansó un poquito con toda la crisis así que bueno espero que les haya gustado y nada nos vemos en un siguiente video chao chao